Ya va llegando el fin de semana, la trabada se está en la rosa, ahí está el sol, está mi voz, de la rosa que le damos, juega tu caso, no te sonrisa, vea tu zorro, zorro en la rosa. Preparé todo, bajé los carros, la mocidad ya se enrede.